Bueno, llegó el momento, estamos en el canal de YouTube de INTA en esta jornada de la red forestal del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, una red que viene trabajando desde hace ya casi, vamos a cumplir los dos años y una actividad que nos nuclea, como verán, con varias instituciones productivas de la zona, integrantes del INTA, del ministerio que ya los iremos presentando y durante un rato vamos a estar trabajando en conocer experiencias productivas y también distintas políticas de fomento y desarrollo a la actividad forestal para nuestra región. Sin extendernos mucho, sin ir más allá de lo que es esta formalidad, de que ya saben cómo son nuestras actividades a través de YouTube, les invitamos a saludar, a decirnos de dónde se están conectando, a dejar sus dudas, consultas, aportes, a medida que vayan escuchando las experiencias, que después estaremos trasladándolas a esta sala. Y para arrancar, saludar a Alejandro Signorelli, que bueno, junto a Paula Ferrere, Alejandro Signorelli es jefe de la agencia INTA Junín, Paula Ferrere es profesional, técnica en la agencia 9 de julio, ambas de la experimental pergamino del Centro Regional de Buenos Aires Norte del INTA, que nos cuente cómo surge esta jornada y con qué se va a encontrar nuestra audiencia en las próximas horas, hora y media que estemos conectados. Bueno, gracias César, buenas tardes. Bueno, junto a Paula ya hace años que venimos trabajando, somos dos referentes del tema forestal dentro del INTA Pergamino para el noroeste bonaerense. Somos pocos, somos dos nomás, que estamos bien metidos en el tema forestal, pero de a poquito, a través de los ensayos, las jornadas que fuimos haciendo en el territorio y el acompañamiento de los diferentes actores que tenemos en el territorio, fuimos construyendo la red forestal del noroeste bonaerense. Y ya hicimos varias jornadas y bueno, un poco en esta lo que queríamos, si bien siempre en las charlas habla Paula, hablamos nosotros, o traemos algún profesional, tanto del Ministerio, de las universidades o del INTA, un poco la idea de esta jornada era darle voz y darle palabra a los actores que están en el territorio, a los que se están iniciando, y a los que ya tienen bastante experiencia. En la jornada de hoy, bueno, nos van a estar acompañando, que van todos y Santiago, de LIAC, Argentina, donde ellos están con una iniciativa forestal que van a detallar a continuación, y también Carlos y Daniel, de la empresa Uriona Buena, del establecimiento San José, en Morse, donde van a contar más de 50 años de experiencia forestal en el territorio. A su vez, ahora va a ser la apertura el ingeniero Pablo Peri, coordinador del programa forestal de INTA, y el cierre lo va a hacer el ingeniero Emiliano Cusiufo, que es el director de Bosque de la provincia de Buenos Aires. Y no es menor tener la presencia tanto de Pablo como de Emiliano, y esto lo queríamos rescatar. Con Paula, nosotros nos sentimos muy apoyados institucionalmente con INTA, con presupuesto para trabajar, tenemos muchos ensayos, venimos trabajando bastante bien, sin demoras, y también desde la provincia, Emiliano, que asumió como director, se puso enseguida en contacto con nosotros, y él y todo su equipo constantemente está a disposición de todo lo que sea necesario para promover el desarrollo forestal del territorio bonaerense. Y que no es una cuestión menor, están surgiendo cada vez más interés en temas forestales, en desarrollar las áreas periurbanas, o, digamos, zonas de amortiguación, frente a los conflictos que van surgiendo en dichas zonas por el uso agroquímico, también van creciendo, digamos, las forestaciones como complemento de la actividad ganadera, forestaciones en bajodulces, en pies de sierra, así que en toda la provincia. Así que en este sentido, nosotros tenemos el compromiso de ir generando información y realizando actividades de extensión para ir desarrollando todo el tema forestal en el territorio. Y bueno, sin hablar más, le deseo la palabra a Pablo, y bueno, a continuación después Francisco y Santiago van a contar su experiencia. Bueno, muchas gracias Alejandro. Muy buenas tardes a todos, a todas. Una alegría participar con ustedes desde la invitación, desde la red forestal del noreste bonaerense. Que involucra, y me parece que es algo a resaltar para mí, en el día de hoy, involucra a sectores del sector privado, forestadores, hoy tenemos la suerte de aprender de la experiencia de Francisco y de Daniel, seguramente. Y en el mismo evento, que un poco la red lo contempla, está el ministerio, con la presencia de autoridades, de Emiliano, y el INTA como un brazo técnico acompañando, especialmente desde el Programa Forestal Nacional del INTA, un apoyo, digamos, tanto a las agencias de extensión, de julio y uno de julio, que acompaña de lo técnico del INTA, al sector productivo y a las políticas de desarrollo que plantean las provincias. Entonces yo creo que hoy están expresadas estas patas, digamos, que para mí tiene a Buenos Aires siempre como un gran potencial forestal. Si bien la charla de hoy está más enfocada en salicasia, puedo comentarles, quizás muchos lo sepan, que el INTA, principalmente desde el Delta, la parte genética, tanto de Sauce como de Álamo, en constante generación de clones, que maximizan la producción, pero también en los últimos años estamos buscando ligar la genética con las propiedades de la madera, más uniéndolo a la industria, y también en aspectos de resistencia a enfermedades o de sequías en algunos aspectos por el tema del cambio climático. Entonces, ese material genético que lleva años de desarrollo está disponible, lo mismo con aspectos de silvicultura y manejo, y por eso la importancia de los muchachos, de la agencia en el territorio, acompañando con parcelas de mediciones, que es cuantificar las experiencias de plantaciones forestales. Y ahí las alicacias tienen un gran potencial. Primero estaría el tema de triturado para papel, si uno analiza la balanza comercial argentina, sigue siendo el papel y la pasta donde estamos con una balanza negativa del sector forestal, es decir, hay una amplia posibilidad. Pero también está la madera de uso sólido, tanto en aserrado o también tableros, el uso silvopastoril, que también es una alternativa de manejo, y acá se le acopla dos aspectos importantes en que tratamos de necesitar acompañar de lo técnico que en algunos que tiene que ver con lo urbano y lo periurbano, ¿no? El uso de aguas, el uso de la forestación para usar las aguas servidas, cada vez son más los pueblos que utilizan esa agua de residuos, aguas servidas, donde la forestación se acopla en un marco del bienestar de los pueblos, de las ciudades. Y otro tema que van a abordar hoy, que a mí me alegra mucho y muy pendiente de aprender, que tiene que ver con la zona de amortiguación respecto a las derivas del uso de químicos en la producción agropecuaria, que creo que ahí todavía tenemos mucho que medir, ¿no? Por ejemplo, la Experimental de Concordia ha sacado un libro donde plantea plantaciones de cortinas con el fin de frenar la deriva y que se relaciona con la salud y nuestra gente, ¿no? Y hacer compatible de alguna manera el desarrollo agropecuario que tiene que existir junto con una población saludable, que también tiene que existir. Yo creo que ahí tenemos muchos desafíos de seguir midiendo, ¿no? cuál es el efecto beneficioso de las cortinas para distintos tipos de productos, pero estamos muy alertas de eso. Y por otro lado, ni hablar si uno se mueve de la salicacia al potencial muy grande que tiene la provincia de Buenos Aires. siempre uno hay ejemplo en cascos de estancia de robles, maderas muy valiosas, ¿no? O inclusive la forestación en áreas donde el suelo agrícola no es ideal para la agricultura. Me acuerdo también el desarrollo de tipos de sauce para la depresión del salado en suelo salino sódico que no tienen resolución y la forestación puede entrar como una alternativa mejoradora de suelo o por lo menos de alguna perspectiva productiva o suelos que no son agrícolas con coníferas en la zona de Tandil, etc. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene una gran diversidad de suelos y de situaciones y entonces estos desarrollos, esta experiencia que vamos a compartir con el sector productivo en casos reales tanto con la presentación de Francisco y Daniel y el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires a través de la dirección forestal del ministerio yo creo que va a ser un gran evento un momento de compartir experiencias y quizás delinear acciones en el futuro cercano. Así que espero que sea una linda jornada que saquemos conclusiones y aprendamos y un abrazo a todos. Gracias Pablo Emiliano no sé si querés decir unas palabras y ya le damos a Francisco para que vaya cargando la presentación. Bueno, simplemente agradecer la invitación y resaltar lo que decía Pablo de la articulación que venimos teniendo con el INTA con los productores la verdad que nosotros creemos firmemente que Buenos Aires tiene que ser una provincia forestal y tiene un potencial enorme para eso pero bueno tenemos que trabajar todavía mucho para que eso suceda así que nada después trataré de ser breve en la parte que me toca que es la de promoción forestal que probablemente sea mucho más aburrida y más conocida así que bueno trataremos de ser breves y concisos en ese tema. Gracias por la invitación de nuevo. Bueno, gracias Emiliano ahora le damos la palabra a Francisco y a Santiago que cuenten un poco la experiencia y presenten a la empresa también. ¿Qué tal? Buenas tardes ¿se ve la presentación? Sí, se ve bien Francisco para maximizarla. Ponerla en pantalla completa y ahí está ahí está contanos un poco dónde están quiénes son cómo surge toda esta idea de lo forestal. Bueno, me presento un poco la empresa y después le dejo la palabra a Francisco. Primero, la palabra experiencia forestal a nosotros nos queda bastante grande porque hace unos pocos meses que estamos en el tema y bueno, coincido totalmente con Alejandro esto de trabajar en red porque rápidamente cuando empezamos con el tema forestal encontramos la colaboración de la colaboración de mucha gente empezando por Carlos, Daniel, Alejandro, Paula así que funciona realmente como una red. Les comento la empresa es una empresa de origen australiana de una familia australiana que se instaló en el país hace unos cuantos años en el año 1982 nació con una empresa totalmente ganadera la familia es agropecuaria también en Australia y los primeros pasos fueron ganaderos los campos norte de Buenos Aires sur de Córdoba San Luis y se desarrolló todo un esquema de cría invernada y con el tiempo se fue reconvirtiendo todos los campos tenían potencial agrícola así que con con la con la venida de la Hacienda Directa y otras tecnologías se fueron desarrollando hacia hacia la agricultura y después en el año 90 se desarrolló un proyecto muy grande en el norte que es un proyecto bajo riego nació con un proyecto algodonero y está está bien diversificado en otros cultivos son 30.000 hectáreas bajo riego el total de la de la producción hoy se hace sobre 63.000 hectáreas la mitad en secano en zona pampeana y el resto en la en Salta en la provincia de Salta bajo riego y algunas hectáreas arrendadas en total le damos trabajo unas 210 personas y los establecimientos son esos las balas en el norte de Buenos Aires el consuelo sur de Córdoba y Finca Toroche en el sudeste de Salta desde el primer momento desde que se instaló la la empresa acá en Argentina le puso mucho foco a la a la sustentabilidad apuntando no no sólo al rédito económico sino siempre cualquier actividad en la que en la que se desarrolló la empresa fue en base a desarrollos productivos sustentables o sea que somos bastante ávidos en incorporar continuamente tecnología que haga a la sustentabilidad desde el punto de vista social económico y ambiental le ponemos mucho foco en eso y a los tres con mucho con mucho énfasis o sea lo que lo que buscamos en los lugares donde se desarrollan nuestras actividades es también insertarlos con el medio local o sea que tenemos muchos programas de responsabilidad social en cada uno de los de los lugares geográficos donde estamos bueno de hecho el año pasado presentamos nos presentamos al premio de la nación de Banco Galicia y el foco que pusimos en la presentación es mostrar todo lo que hacíamos en sustentabilidad y bueno nos otorgaron el premio a la excelencia agropecuaria y yendo específicamente al proyecto este forestal nace nace justamente por un tema por un tema ambiental al estar las balas en una una parte del campo sobre una sobre una pequeña población por pinacha y estamos restringidos con el tema de aplicaciones buscamos saber qué actividad se podría desarrollar sin afectar la población vecina buscamos todas las alternativas agrícolas no la encontramos ninguna no era sustentable hacer actividades agrícolas con esos parámetros entonces empezamos a estudiar el tema forestal y así como así es como nació este proyecto que bueno ahora lo dejo a Francisco que le dice que estuvo directamente involucrado pero ese es el nacimiento del proyecto de este forestal bueno qué tal buenas tardes mi nombre es Francisco Melcón soy Arono y ya hace unos 8 años trabajo acá en la firma siempre en Estancia Las Balas y estoy ubicada en Media en el oeste de la provincia de Buenos Aires este proyecto arranca con dos programas la estancia siempre se caracterizó por sus boulevares y caminos y avenidas forestadas principalmente de plátanos hay algunas de roble y en su momento había de olmos así que iniciamos un plan de cortinas forestales sobre los caminos del campo el objetivo iniciar era poner en valores esas avenidas adaptando el diseño a la actividad agrícola o sea que buscamos una función paisajística y también como cortina de viento y para iniciar este primer programa nos contactamos con la empresa ecoforestal de Córdoba quien ya había realizado un proyecto similar en la otra estancia de la firma en Córdoba en Vicuña Maquena optamos por una plantación que tenía o que tiene en realidad dos hileras de piño heliotis del lado externo de los caminos y una hilera de álamos del lado interno los aspectos que consideramos para seleccionarlo fueron su velocidad de crecimiento la susceptibilidad a los herbicidas los costos resistencia a enfermedades justicia tanto a heladas como a granizo y su valor comercial si algún día se decide hacerlo en cuanto al diseño sobre las hileras las plantas las colocamos a tres metros y a cuatro metros entre hileras en realidad los cuatro metros entre hileras estaba pensado diagramado en función del tamaño de nuestra desmalezadora inicialmente teníamos una planificación en dos etapas la idea era iniciar con los pinos en otoño y para junio en los álamos esto con el tema del COVID las restricciones no sucedió y terminamos realizando todo en una sola etapa entre julio y agosto y en cuanto a la preparación eran todos sobre lotes agrícolas así que no teníamos tanto problema o no vimos el tema de hormigas que siempre fuimos escuchando y averiguando era algo a tener en cuenta hay una particularidad que en la mayor parte de los lotes donde hicimos las plantaciones tenían cultivos de servicio hicimos plantaciones sobre lotes que tenían bici centeno otros sobre centeno y otros sobre avenas que al final de la presentación vamos a hacer algunos comentarios emparejamos con rastras solamente los sectores donde consideramos necesario y en el resto hicimos un desmalezamiento para emparejar y que se puedan ver las marcas y además armamos una especie de reja en el tractor que la colocamos en el enganche y haciendo uso del piloto automático fuimos tirando las líneas para que nos quede prolijo hicimos una plantación de guías en total fueron unos 14 kilómetros como había comentado lo hizo tanto el apoyo en cuanto al diseño como la entrega de los plantines o las guías y la instalación estuvo a cargo de la y la plantación estuvo a cargo de la empresa ecoforestal y nosotros sumamos un grupo de trabajo propio que varió de dos a tres personas en función de la necesidad y básicamente estuvieron a cargo de lo que fue el riego no fue un año para iniciar la plantación o para iniciarnos en la plantación un año más bien seco en esta zona siempre me acuerdo Alejandro me decía 700 milímetros yo iba sumando y no me llegaban los milímetros también se encargó del control de hormigas el desmalezado y la reposición de plantas que tuvimos alguna problemática con liebres y jabalíes y por otro lado iniciamos también un programa un macizo forestal con lo que había comentado anteriormente Santiago esto fue surgiendo en principio por la problemática en cuanto a la restricción de aplicación y en paralelo cuando estábamos viendo la puesta en valor de las avenidas dijimos bueno esta puede llegar a ser una alternativa viable y sostenible más que nada así que decidimos hacer una plantación en estas zonas de exclusión como he comentado la estancia es lindera a un a un pueblo Fortinacha donde tenemos existe una ordenanza municipal y tenemos una zona de exclusión de 500 metros donde no podemos aplicar fitosanitarios estuvimos trabajando en alternativas de producción agrícola sin aplicación de estos fitosanitarios y por lo menos nuestra experiencia no había sido exitosa entonces bueno empezamos con este macizo forestando el objetivo era buscar alternativas sostenibles en esta área y tener un testigo vivo de buenas prácticas y como secundario cuando sea el momento adecuado empezar a practicar con un sistema silvopastorio para este caso en este programa del macizo forestal en zona de exclusión hicimos una plantación trabajamos con álamos con conti 12 en una distribución de 4x4 llegando a las 625 plantas por hectárea y la particularidad lo mismo al retrasarse este proyecto y en algún momento no sabíamos si lo íbamos a lograr hacer habíamos sembrado trigo entonces hicimos la plantación sobre un sector con trigo en cuanto a la preparación utilizamos el mismo mecanismo de marcación con reja y piloto automático y la plantación fue con el mismo esquema con un servicio terciarizado hoy o para que tenga una referencia en color rojo está demarcado la plantación que tenemos actualmente son unas 18 hectáreas que están linderas al pueblo que es lo que se ve en la foto y tenemos una proyección para este año de sumar unas 16 hectáreas y completar los 500 metros que hoy tiene la ordenanza como zona de exclusión algunas particularidades que vimos hoy les había comentado que habíamos hecho la plantación sobre lotes agrícolas que tenían cultivo de servicio y vimos un muy buen control de lo que eran malezas sobre la superficie que tenía vicia y como particularidad tuvimos que encargarnos de que la vicia no trepe los pinitos pero hoy está muy marcado lo que tenía vicia con respecto a lo que tenía centeno o avena otro punto que nos llamó la atención era que pudimos terminar buscamos una cosechadora experimental para poder levantar ese trío y la verdad que nos fue bastante bien con esa cosecha sin aplicación de agroquímicos y bueno tuvimos la suerte de poder conseguir esa máquina que se metió entre las hileras de 4 metros y también haciendo un poco también foco en esto de las aplicaciones periurbanas trabajamos mucho en la capacitación de los aplicadores para no tener problemas con la forestación así que esto fue un poco la presentación y bueno como comentó Alejandro nos estamos iniciando y agradecemos mucho la buena voluntad y la predisposición y habernos abierto la puerta para conocer las experiencias más que nada de Carlos y de Daniel y los conocimientos de Alejandro y Paula así que bueno esa es la presentación Bueno muchas gracias Francisco Santiago la verdad que con Paula queríamos destacar el testimonio de ellos y la experiencia de una empresa agrícola ganadera que se inicia y que vio en la forestación una alternativa para trabajar un problema que es que hacemos en esos territorios donde capaz la agricultura tradicional no se puede desarrollar y si uno empieza a sumar la cantidad de hectáreas de exclusión en todos los distritos empezamos a sumar miles de hectáreas y en ese sentido si bien capaz genera un obstáculo para los establecimientos agrícolas puede presentarse como una oportunidad para el sector forestal para desarrollarse en esos territorios para desarrollar digamos esa área esa interfaz entre lo rural y lo urbano que no solo tiene que ser visto como una oportunidad un complemento a la ganadería sino también es una oportunidad de negocio que ya en varias oportunidades lo charlamos hicimos números de lo que vale la madera y también es una oportunidad a nivel de paisaje todos estos proyectos forestales en esas áreas periurbanas suman a la conformación del paisaje rural así que nos pareció muy valioso el testimonio de Francisco y de Santiago y bueno agradecemos la charla y bueno para el final guardemos las preguntas que Paula las va a coordinar así que ahora le vamos a dar lugar a Daniel y a Carlos para que cuenten un poco su experiencia Daniel es el encargado del campo San José en Morse partido de Junín es un establecimiento que cuenta con más de 50 años de experiencia forestal y que está integrado a otro establecimiento forestal de Bedia y establecimientos también en la zona del delta del Paraná y que están integrados verticalmente en un aserradero que están ubicados en Tigre así que bueno pero vamos a darle la palabra a ellos para que se presenten presenten un poco la empresa presenten un poco la experiencia que han tenido en el territorio y cómo hacen para forestar en una zona agrícola durante más de 50 años y cuando quieran Carlos Daniel comparto las fotos que nos han mandado bien dejame primero saludarlos buenas tardes mi nombre es Carlos Olidona buenas soy uno de los titulares de la firma como presentó recién Alejandro y bueno quería en principio resaltar la la experiencia que que está iniciando Estancia de las Balas en Fortinacha me parece que digamos dentro de lo que es del escenario posible forestal de la provincia de Buenos Aires justamente nuevos jugadores son los que van a incentivar a otros que se sumen a ese tipo de iniciativas los que somos forestales y ya de larga de larga de larga data y teniendo una producción integrada digamos no somos no somos necesariamente el modelo sino que creo que el modelo justamente lo son las nuevas iniciativas con nuevas visiones arrancando justamente de un sector agrícola o agrícola ganadero me parece que es una experiencia sumamente valiosa y que hay que creo que esta zona de Buenos Aires tiene que capitalizar lo mismo que como presentaba también Alejandro un poquitito más temprano respecto de la expedición en Suipacha en la Estancia La Negra y otras más que se van sumando todo el timote del amigo del amigo buen hombre pero bueno con Eucaliptus y demás en el sudeste Carpinetti Carpinetti nuestro amigo Carpinetti Bruno bueno creo que son las válidas y creo que hay que apoyarlas hay que fomentarlas y creo que son las experiencias que más vale difundir bueno está Daniel acá le pido que se presente también bueno mi nombre es Daniel Samá trabajo para la firma Bionabuena a cargo del establecimiento El Puma desde el año 85 y bueno y ahora en conjunto también a cargo del campo forestal de Morse siempre dedicados a la plantación de álamos en lo particular este campo acá de Morse trae una trayectoria forestal desde el año 60 y pico a cargo de la compañía de fósforos compañía sudamericana de fósforos hasta el año 80 en donde la firma Bionabuena compra este establecimiento y bueno de esa época estamos estamos dedicados al cultivo de álamo en esta zona siguiendo la trayectoria que tenía el campo en el caso nuestro nos dedicamos al corte para mandar la madera al acerrado para la propia firma y a otros diversos clientes se viene trabajando en conjunto con INTA en el tema variedades para ir haciendo una renovación de un poco los ya conocidos se está trabajando permanentemente tenemos ensayos de clonales acá que son monitoreados siempre por la gente de INTA y bueno lo nuestro es el corte y plantación los lotes que vamos cortando durante el año cuando llega el invierno se entra a recuperar ese terreno y volver a plantar la política del campo es mantener la mayor superficie forestal posible nosotros hacemos un trabajo de preparación previa con una aplicación de glifosato hacemos un rastreado y después un pegado y plantación en algunos casos sobre subsolador nada más y otras veces con una hidroplantadora que es una bomba a presión y unas barretas y plantamos de esa forma después con personal propio se hace los cuidados necesarios podas y la conducción hasta llegar a la época de corte entonces el establecimiento cuenta con plantaciones de diferentes edades y bueno vamos acompañando un poco a la producción la provisión de madera para el aserradero de la fiesta Carlos decime si seguís vos apuntando algo más bueno César ya lanzó la foto la idea en realidad fue muy azarosa la selección y están con ese azar que seguramente los que están viendo no comprenden demasiado cuál es la lógica de todo esto pero en realidad la idea eran cosas que ejemplificaban algunas cuestiones forestales una plantación del año pasado si la podés ir interrumpiendo un segundo darle unos segundos a cada a cada imagen así puedo hacer algún cuentito algún cuentito muy breve porque el tiempo se crea esta cuestión esa premia cuando quieras podés arrancar en la que te parezca darme un segundo y comento la imagen básicamente bueno si arrancamos por esta este es un vivero de sauce está en la provincia de Buenos Aires en la estación forestal 25 de mayo esto como para que vean que ya hay antecedentes en la zona hay material reproductivo de sauce esto creo que es material de Inta Delta habría que preguntar en la estación forestal pero bueno fue una oportunidad de una visita que hicimos que nos invitara Vicente el archipelago su responsable en su tiempo y bueno algunos testimonios de esas cuestiones si querés seguir César bueno de vuelta esto es un es una forestación raleada de eucaliptus esto es corrientes simplemente para que vean como cuáles son las tareas que hay y cómo se ven los montes luego de esas tareas de vuelta un monte raleado buscando calidad la siguiente también es un es un monte raleado de pino lo que tiene que ver con la con la evaluación económica a veces de las forestaciones eso como ven es un monte que está raleado y la madera está en el suelo esa madera no se va a retirar de ese lugar porque no es económicamente viable retirarla está muy lejos de cualquier boca de consumo y a pesar de que tiene un diámetro realmente valioso esa madera va a quedar en el piso hasta que el monte esté en su en su punto óptimo de desarrollo para la cosecha final tiene que ver con justamente las consideraciones económicas que debemos tener para al momento de hacer una plantación esta es una plantación de eucaliptus sobre un rastrojo de eucaliptus con un escenario típico de post cosecha y plantación en la provincia de Entre Ríos también son escenarios que se puede repetir en la provincia de Buenos Aires en la medida que lleguemos a la instancia de corte y de volver a plantar de vuelta esto es una replantación no se hizo un manejo de rebrote como se puede hacer en alguna circunstancia y seguí César bueno la convivencia un poco lo que contaba Francisco hace unos minutos de la agricultura con la forestación es posible que realmente tiene que haber y es algo sobre lo que hay que trabajar con los vecinos creo que también hay que trabajar desde la provincia como lo están haciendo la concientización de la necesidad de tener los equipos muy bien calibrados y sobre todo que las fumigaciones se hagan en las ocasiones donde las condiciones climáticas y de vientos no van a producir daño en la forestación vecina una cosa una curiosidad esto es el morse estos son álamos que nacieron de semilla que están pegados a las hojas seguramente han sido fumigados en algún momento y además están pegados a espaldas de las fotos hay una laguna o sea que el ambiente no es el mejor sin embargo ha tenido capacidad de establecerse la planta con lo cual de algún modo se verifica las aptitudes del suelo y de algún modo también la capacidad de adaptación que tienen los álamos en tanto y en cuanto elijamos aquellos más apropiados para cada lugar cosas que pasan esto es también en Morse es un lugar donde como contaba recién Daniel estuvo plantado desde el año 64 y bueno no hace falta que le explique a ustedes o a muchos seguramente los que están escuchando cuáles fueron las circunstancias de las inundaciones en Buenos Aires acá ven sus consecuencias en esta foto se percibe ahí la marca en el pie de los árboles hasta donde llegó el agua que dejó la marca y bueno lamentablemente ese monte digamos si bien estaba muy próximo a la talarraza hubo que aprovecharlo más tempranamente por suerte en este caso se pudo aprovechar pero bueno también son cosas que pueden pasar en una forestación y de las cuales hay que tomar nota de la historia de los campos donde se establecen una rastra esta es una rastra creo que la foto esta es de no me acuerdo pero es una rastra uruguaya tiene cuatro tres por cuatro doce discos tres 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 y tres y en el medio tiene subsoladores es un equipo muy muy interesante usado también entre ríos Hatwick creo que la marca está ahí en la lanza y la verdad que es un elemento muy útil y bueno de algún modo uno lo que quiere representar es que hay tecnología ya desarrollada para para plantar y para incluso plantar sobre terrenos ya cosechados que es de algún modo las propiedades que tiene esta rastra las plagas también la forestación las tiene hay que estar atentos justamente a qué es lo que implantamos a qué es el material que utilizamos en el campo que sería material proveniente de material no certificado pero sí que de alguna manera haya pasado por el tamiz que de 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 en cuanto a me refiero a Lita porque es el que ha hecho todos los planes de mejoramiento en Salicacia o la mayoría de ellos por el tamiz de que no sean no sean atacados por plagas por plagas que hagan que la madera pierda calidad de hecho hay plagas se van manejando se van buscando de algún modo los modos de que de que de minimizar sus sus daños como como también lo ha contado Francisco en los inicios con la con las hormigas una de ellas pero bueno también son de los elementos que debemos tener en cuenta al momento de establecer una plantación que también son susceptibles y que debemos tener en cuenta al momento de elegir el lugar y el material que vamos a utilizar para hacerlo bueno el factor humano la necesidad de de tener digamos capacidades que permitan justamente manejar esas esas plantaciones creo que nunca terminamos de de siempre nos quedamos cortos buscando reuniendo reuniendo información y pudiéndola pudiéndola procesar pero bueno es una tarea permanente que tratamos de hacer y volcarla en un modo de compartirla como en este caso con estos foros para para que otros puedan capitalizar esa experiencia y que de alguna manera propender a que el sector crezca bueno esto es parte de la casi de la historia familiar los inicios de la empresa en el delta ahí lo que se está haciendo se está cargando madera en una en una canoa de esa canoa se lleva a la costa del río porque eso es una zanja interna de la quinta se descarga en la costa del río y se vuelve a cargar luego un barco así que estamos hablando esta foto debe tener probablemente 60 70 años este como se trabajaba entonces y bueno a qué estándares estamos hemos hemos llegado ahora de alguna manera este la labor se ha humanizado y todo esto hoy por hoy se realiza con máquinas por fortuna no sé si si quedaba alguna más voy pasando para adelante Carlos como usted vamos a la velocidad de la compu ahora ahí vamos bien habíamos visto por acá ¿no? si no más ahí estamos bueno ahí estamos el 25 de mayo también vivero la estación forestal ahí tenemos con animales la presencia de animales el verde debajo de la plantación la posibilidad de los silbopastoril cosa que también debemos no solamente que debemos considerar sino que debemos investigar o continuar sumar o sumar la experiencia que tienen en el norte se ha hecho una reunión en el campo por iniciativa de Alejandro y el equipo realmente con gente que tiene mucha experiencia y creo que hay que seguir sumando que creo que es parte del futuro que hay en la provincia de Buenos Aires y en esta parte en cuanto a la promoción de la forestación ¿no? bueno un escenario no es de Buenos Aires pero bueno un escenario típico de una plantación de eucaliptos como para para tener una idea de cómo sería cómo se vería un monte de eucaliptos en en nuestro territorio también pino otra de las posibilidades digamos a ver en esto quiero agregar además que tenemos que pensar siempre cuando cuando hablamos de un objetivo un doble objetivo como decía Francisco de cortinas y demás la posibilidad de que eso sea en algún momento monetizable con lo cual hay que pensar que es tenemos que buscar variedades que tengan justamente una demanda industrial presente mejor o futura también pero que que exista esa demanda del producto que vayamos a implantar bueno de vuelta los sistemas silvopastoriles y esto bueno esto lo quería agregar esta foto es de de del establecimiento de las carabelas de papel prensa y esto es sauce que no estamos tan acostumbrados a lo que conocemos de sauce a ver esa calidad de moda es que realmente es muy relevante y si eso de algún modo se puede hay lugares donde se puede utilizar en la provincia de Buenos Aires sin duda que los hay es una gran posibilidad porque tienen realmente los productos del último plan de mejoramiento han sido muy muy interesantes y bueno lo que quería dejar mostrarles es un poco eso mismos álamos mismos eucaliptus mismos pinos también el sauce es un producto posible para la provincia y para algunos escenarios y bueno el intercambio de información las reuniones a campo las visitas las experiencias siempre siempre suma en nuestro caso como 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 empresa fuimos fundadores del primer consorcio forestal del país que es el grupo de consulta motos del río para velas se fundó hace 40 años y bueno a imagen y semejanza de los grupos crea y bueno parte de esa esa semilla luego de vino en el grupo corrientes norte también forestal el grupo del consorcio forestal río uruguay y bueno ya con una tradición de ese tipo dentro de la empresa y nuestro propósito de saber que tenemos cosas que mostrar sabemos cosas que tenemos que aprender permanentemente y bueno y creo que todos crecemos con ese intercambio como también decía Francisco creo que esto es muy muy importante muy relevante y estas reuniones bueno son las que las que realmente nos dan nos dan un incentivo nos dan un entusiasmo para para continuar con lo que estamos haciendo ¿no? Bueno plantación también esto es en ahí en Morse un escenario típico de plantación sobre un rastrojo de álamo bueno y una foto ahí la siguiente una panorámica como también ver que en lugares donde los suelos parecen bastante parejos la plantación nos va marcando en el horizonte cuáles son sus calidades ¿no? las alturas marcan claramente la potencialidad de cada suelo más allá de la variedad que tenga implantada pero es muy muy ilustrativo muy gráfica la imagen como para decir vamos a plantar y vamos a tener distintos resultados así hagamos la misma tarea ¿por qué? porque el suelo es lo que es ¿no? y bueno se comporta de esa manera bueno el producto al que aspiramos a llegar madera de de calidad aserrable o de bobinable esto es álamo cortado en 2.10 para para nuestra industria pero la misma la misma medida prácticamente es la que se usa para para el de bobinado distintos distintos propósitos y bueno y lo que no está en esa pila es madera que va triturado a San Pedro a la planta de papel prensado cuestiones de las plantaciones una fila que divide un lote plantado de una variedad de otra variedad esto creo que debe ser otoño con lo cual uno perdió la hoja y ahorita todavía todavía le queda algo no me acuerdo si es otoño o primavera pero bueno la diferencia que cuando brota uno primero que otro cuando pierde la hoja uno primero que otro eso es muy muy clásico según las variedades de las plantaciones y bueno también implican a veces algunas algunas cuestiones incluso operativas hay algún grupo de de variedades que prenden más temprano con lo cual hay que hay que hay que ser muy prudentes en el momento donde terminamos de hacer las plantaciones y bueno saber que con los ciclos más largos también tenemos la amenaza de alguna helada tardía que también puede tener alguna 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 consecuencia normalmente no son digamos la plantación si tiene una humedad razonable se recupera de una helada tiene que ser muy dura para para no recuperarse pero bueno son cosas que que pueden pasar y son partes de los ríos del cultivo ¿no? Bueno y esto creo que debe ser de las últimas también un pequeño bosquete con un ensayo de de sauce hay en Morse hay hay un poco de dos o tres variedades creo de de las últimas de de Inta Delta también en una zona de transición ahí no se ve pero bueno estamos muy pegados muy pegados a un bajo y hay parte de la del ensayo que estuvo bajo del agua como para ver que cómo cómo se comportaba y la realidad es que lo que estuvo en el agua no le gustó demasiado pero esto está digamos es típico de las plantaciones casi cualquier forestal la permanencia no gusta sí cuando el agua sube y baja no tiene problemas pero con las permanencias hay 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 algunas dificultades pero bueno también hay por ahí alguna práctica para hacer en ese sentido y bueno nada la calidad de las plantaciones la esbeltez las podas oportunas en la siguiente foto la necesidad de poda en cuanto términos de manejo silvícola para mejorar justamente la calidad de la madera y asegurar una buena porción de 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 tabla o de de bobinado libre de nudo para aspirar a la mejor calidad de tabla o de lámina y bueno de nuevo plantación de este año también mucha rama negra pero la plantación a pesar de eso y a pesar de que se le hizo y obtuvo el primer emergente de arranque pero vino vino muy bien este año este y está en una una óptima una óptima condición y bueno acá algunas plantas marcadas parcelas permanentes de medición ensayos de de variedades creo que hay también alguna alguna foto ahí en el campo en Morse hay plantas y plantas o rollos identificados para para distintos ensayos tanto tanto en industria para ver su su trabajabilidad en el de bobinado en el en el acerrado en el secado su comportamiento como también ensayos físicos mecánicos como los que se hicieron en en la UPN en Menado Tuerto para para ver las calidades las calidades tanto de del esto en 1067 como de la Freliano este bueno eso también es parte de la de nuestra actividad y nuestra y nuestro nuestro propósito de 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 procurar de vuelta la mayor cantidad de información para tomar las mejores decisiones y no sé si hay algo más bueno también dentro de lo forestal la la los buenos paisajes que generan son parte son parte también de las cosas que nos gustan eso es una una foto de en realidad no es una laguna sino que es una parte baja con una con un con un con un poco de agua en una lluvia muy muy grande en la estación 25 de mayo gentileza de de Vicente también y ahí creo que hay alguna más también eh bonita también de la de la estación este así que creo que con eso por ahí ah bueno otras circunstancias adicionales que aparecen de nuevo la poda y en la foto anterior la necesidad de cómo cómo se debe implantar cómo cómo tiene que estar arraigada la planta en el suelo o instalada para que no se produzca ese hoyo y que eventualmente se corten raíces y se seque la planta ¿no? eso es producto del el viento y el movimiento de la planta que ha hecho que se genere esa esa ese agujero que no es no es deseable en las plantaciones no es lo más usual instalándolo bien pero son cosas que también pueden pasar y bueno una foda oportuna de las primeras eh también con sus con sus cicatrices recientes eh también aspirando a la la madera de calidad estamos entonces estamos te digo leyendo la mente a ver cuándo pasar cuándo no creo que más o menos coordinamos sí 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 excelente César este bueno eh la aspiración era justamente esto nada más que graficar un poquitito todo todo o muchos de los aspectos que tienen que ver con la con la producción y de algún modo también animar a a la gente para que para que participe de este de este proyecto que tiene la 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 provincia creo que es una responsabilidad además desde el punto de vista ambiental digamos los campos y la la zona donde hay árboles eh las cosas son bien distintas hay un montón de efectos que no los vemos más allá de del del hecho de que esté el árbol este yo creo que y encima además se suma a todas las producciones creo que es muy poco lo que resta sí naturalmente va a restar espacios eh y sobre todo en campos que son eh quizás un poco más chicos pero pero los beneficios eh son son muchos y creo que va a haber va a haber buenos incentivos los hay nos va a contar ahora Emiliano y creo que también este quizás hay que trabajar con los municipios porque también participen de esos incentivos y y lograr que que esto se expanda ¿no? que dentro de unos años vayamos por la ruta y y el horizonte no no nos quede un poco lejos no lo podamos ver porque esté tengamos cortinas y y forestaciones más cerca así que por mi parte no sé si Dani quiere agregar algo más pero eso es todo espero después luego alguna pregunta Bueno gracias Carlos qué importante ¿no? todo lo que contaron Daniel y vos ya hay un camino recorrido de varios años y experiencia que que se va sumando así que para todos los nuevos forestadores que que se suman es importante contar también con la experiencia este de gente que hace años que que viene forestando acá en el territorio del noroeste bonaerense así que bueno ahora le damos la palabra a Emiliano y a su equipo para que cuente digamos todos los mecanismos de promoción forestal nacional y provincial este y este recuerden que al final de la charla de Emiliano bueno hacemos el cierre y la ingeniera forestal Paula Ferrere va a estar coordinando las preguntas que se fueron este sucediendo en el chat este del canal de INTA así que bueno gracias Emiliano y te damos la palabra muchas gracias de nuevo por la invitación a los compañeros de INTA a Alejandro a Paula y a todo el equipo de organización a César por supuesto y a Pablo por acompañar esto que me parece una iniciativa muy interesante yo voy a tratar de ser breve porque me imagino que algunos de los que están acá o muchos de los que están acá conocen un poco los instrumentos de promoción los voy a describir brevemente vamos a poner a disposición este esta presentación en pdf para los para los asistentes y además después sobre el final les voy a comentar que estamos trabajando en un material que resume toda esta información en un pdf para compartir en todos los grupos que sean necesarios incluyendo el grupo de la red que sé que están comunicados permanentemente así que voy a tratar de ser breve y les voy a dejar material para poder compartir después en principio también agradecer bueno yo formo parte del equipo de la dirección forestal ahí me están acompañando Sebastián Galarco que es asesor pero además tiene mucha experiencia porque ha sido director forestal está Sergio Tomasone que es el responsable del departamento de bosques cultivados y Anarías Carselleta que también está ahora a cargo de todo lo que tiene que ver con las inspecciones en la zona del delta y norte de la provincia de Buenos Aires con lo cual también vamos a estar a disposición al final para algunas preguntas si se quedan algunas dudas y bueno valorar esta interacción que venimos teniendo sobre todo con los productores es interesante el planteo de poner productores que se están iniciando en la actividad y productores con la enorme experiencia de Carlos Buriona Buena que además siempre tiene la actitud muy generosa de compartir esa información con las instituciones así que bueno un espacio muy interesante para también aprender como decía como decía Pablo probá con la flecha de la compo ahí está ahí va ¿no? ahí pasó ahí pasó vale bueno contarles un poco algunas herramientas de promoción forestal que existen que están disponibles en la provincia de Buenos Aires algunas son de carácter nacional y otras son de carácter provincial bueno la mayoría de ustedes conocen que existe la ley 25.080 que es del año 99 de inversiones para busques cultivados que esa ley se ha lo vamos a comentar más adelante se ha prorrogado dos veces actualmente la prórroga y la modificación es la ley 27.487 pero todos en el ámbito forestal la seguimos conociendo como la ley 25.080 y es correcto mencionarla así además nosotros hemos generado una ley de adhesión provincial porque eso es lo que plantea la ley nacional y la dirección forestal es la autoridad de aplicación en el territorio de la provincia así que todo trámite que se inicie vinculado con obtener beneficios de la ley 25.080 inicia por la dirección forestal de la provincia y las herramientas provinciales básicamente son la ley 12.662 que nosotros cada tanto y este año hicimos el lanzamiento del plan de incentivos de la actividad forestal 2021 pero eso requiere resoluciones anuales o plurianuales que se van renovando hace poquito hicimos este lanzamiento y además la otra herramienta de carácter provincial es la exención al impuesto inmobiliario rural para lo que son los los predios forestados bueno vamos a ir describiendo lo más brevemente posible como les decía porque vamos a dejar materiales para leer después bueno contarles contarles brevemente entonces algunas cuestiones de la ley 25.080 esto es lo que les decía la modificación y prórroga a través de la ley 27.487 es muy importante tener en cuenta para esto y para todo lo que tiene que ver con la obtención de beneficios considerar la última resolución la resolución 22 del año del año un curso de la SACPIA y la ley de adición provincial que es la 15.083 que básicamente digamos es la necesaria para que la provincia acceda o los productores de la provincia accedan a los beneficios bueno básicamente entonces lo que promociona la ley es la implantación de bosques industrialización de madera o la parte industrial como cuando forme parte de un proyecto integrado el objetivo inicial de esta ley era aumentar la superficie forestada del país pasar a 2 millones de hectáreas cosa que todavía estamos lejos de alcanzar los beneficios básicamente son fiscales y el apoyo económico no reintegrable quienes pueden acceder bueno personas físicas domiciliadas en el país personas de existencia ideal privadas o públicas con domicilio fiscal en el país inversores extranjeros con domicilios en el país y fondos fiduciarios con respecto a los beneficios fiscales está la estabilidad fiscal por el tiempo que dura el proyecto la devolución del IVA para insumos y servicios la exención de impuestos patrimoniales y nacionales y la amortización anticipada de ingresos brutos además del avalúo anual de reservas todas estas cuestiones yo no nos vamos a detener ahora porque no daría el tiempo daría esto podría ser una charla en sí misma que de hecho en algún momento la vamos a generar porque se han dado novedades vinculadas tanto con la legislación nacional como con la provincial y van a estar explicadas con más detalle en los materiales que les planteaba que están muy cerquita de salir yo creo que la semana que viene ya vamos a tener el material para compartir con respecto al apoyo económico bueno las plantaciones de macizos y cortinas si van de uno hasta cinco hectáreas perdón hasta menos de cinco hectáreas lo vamos a a definir a través de convenios específicos entre la nación y provincia y no requieren de profesional que firme el plan de cinco a 20 hectáreas se asume que el apoyo económico es del 80% del costo de plantación y a partir de ahí requiere la firma de un profesional ese plan y de 20 a 300 hectáreas es de un 60 o un 40% del costo de plantación según la superficie de cada plan y también requiere de un profesional con respecto a los tratamientos silvícolas que se contemplan en el apoyo económico se asume se otorga digamos el 70% del costo que son las podas el raleo y el manejo del rebrote para que tengan idea de los números actuales que están fijados por la resolución de costo 116 del 2020 definido por nación esto las resoluciones de costo se van renovando obviamente para plantaciones de macizos como les decía depende de la especie y la densidad de la superficie pero oscilan en continente entre 59.000 y 20.000 pesos por hectárea en el delta entre 72.000 y 20.000 pesos por hectárea estos son ejemplos tómenlo como un rango de lo que se está otorgando por la plantación y en el caso de tratamientos silviculturales oscila entre 5.600 y 7.700 pesos y raleo o manejo de rebrotes 6.700 por hectárea estos son los valores actuales que seguramente se renovarán este año o el año que viene a través de comisiones de trabajo que van definiendo esos costos con respecto al acceso a los beneficios ahí les les pongo el sitio del ministerio de agricultura de nación a través del cual se accede a todos los tanto a la resolución como los formularios básicamente digamos hay que prestarle mucha atención al anexo 1 donde está la documentación legal requerida al anexo 2 que es el instructivo para la gestión de los beneficios y del anexo 3 al 5 aparecen los formularios que tienen que completarse para enviar no me voy a detener en esto porque ya les digo es un tema que va a estar detallado en el material que estamos generando bueno cuestiones a completar el registro de titulares por única vez para los emprendimientos forestales el registro de profesionales matriculados también por única vez para los profesionales que firmen los planes el formulario A que es el formulario del inicio del trámite el formulario B que es el de certificación de tareas nosotros ahí intervenimos por eso un poco la presencia de tanto de Sergio Tomasone como de Anerías Carselleta porque son los ingenieros digamos que que están por un lado recibiendo los planes y por el otro lado certificando las tareas a campo esto requiere una inspección de parte nuestra a campo en cada caso para poder seguir el trámite de nación Bueno paso a lo que es la exención del impuesto inmobiliario rural con respecto a lo de la ley 25.080 ya les digo estaremos a disposición ahora y cuando sea necesario para las preguntas y las dudas Bueno la tierra forestal está exenta del impuesto inmobiliario rural esto es una una herramienta poco conocida y muy interesante para para muchos forestadores y eso es un poco lo que lo que está normando esta esta exención básicamente se solicita el certificado ante la dirección forestal se abona una tasa y se adjunta una documentación anexa se realiza la inspección por parte de la dirección forestal y se otorga el certificado y finalmente el propietario o el que solicitó el certificado de forestación lo presenta ante ARBA ante digamos la delegación que corresponda según el territorio y ahí continúa el trámite en ARBA nosotros somos intermediarios en el sentido de poder certificar la forestación también esto requiere toda una operatoria que va a estar detallado en el pdf que les vamos a compartir y por último el lanzamiento que hicimos este año del plan de incentivos a la actividad forestal que como les decía la base normativa para esto es la ley 12.666 del año 2001 que se viene renovando con resoluciones básicamente consiste en la producción de material de plantación para realizar forestaciones de producción y protección en unidades productivas y en escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires en realidad acá lo que hicimos por decisión un poco del ministro de desarrollo agrario Javier Rodríguez este año fue incorporal a las escuelas rurales y agropecuarias de la provincia de Buenos Aires justamente por esta cuestión de las cortinas forestales vinculados con el tema de agroquímicos había un poco de demanda vinculada con ese tema o bastante demanda y nos pareció importante atenderla desde este lado si bien ya lo veníamos haciendo nos pareció una buena incorporación bien este un poco los destinos está pensado para macizos forestales de producción de madera para sistemas forestos ganaderos o silvopastoriles para montes de abrigo para el ganado y para cortinas forestales de producción y protección si bien siempre se va a tratar de priorizar todo lo que sea a doble propósito bueno como les decía entonces este año incorporamos a las escuelas agropecuarias y rurales las especies las especies promocionadas son salicacias varios clones de álamos y sauces que tenemos en producción en los viveros provinciales de Parque Pereira y de Sierra a la Ventana eucaliptos acacia blanca y casuarina este año incorporamos la acacia blanca porque nos parece una especie muy interesante para incorporar volvimos a la producción de eucaliptos que la recuperamos el año pasado que no se venía hace algunos años que no se venía haciendo incorporamos también la casuarina que como ven es la única especie que incorporamos que no tiene un doble propósito digamos si tiene principalmente fines de protección por supuesto vamos a seguir incorporando especies una especie que nos parece muy interesante incorporar para el sudoeste son los algarrobos varias especies de algarrobos que podemos incorporar en cortinas en el sudoeste y bueno y alguna otra especie nativa que se puede ir incorporando que tiene potencial en distintas zonas bueno básicamente como les decía arrancamos el año pasado con mucha fuerza y a pesar de la pandemia entregamos 60.000 estacas de alamo y sauce 15.000 plantinas de eucaliptos en contenedor y 600 casorinas en envase de 4 litros si bien vamos a apuntar a poder entregar todo lo que sea plantines en contenedores chicos para tener un perfil bien forestal las metas de este año son entregar 200.000 estacas de alamo y sauce 50.000 eucaliptos y 5.000 acacias blancas además de 10.000 casuarinas básicamente los los módulos que pensamos digamos según el destino son hasta 2.000 plantas en el caso de macizos sistemas foresto ganaderos bolsillo y costorilos o montes de abrigo para el caso de cortinas doble propósito hasta 1.000 plantas y para el caso de cortinas de protección hasta 500 plantas ahí vamos a tratar de priorizar todo lo que sean planteos mixtos silvopastoriles y foresto ganaderos porque lo que entendemos que hoy digamos el negocio forestal es un negocio que está con algunos inconvenientes vinculados con lo que tiene que ver con el bajo precio de la madera y con los altos costos entonces nosotros creemos que la estrategia para la provincia de Buenos Aires es apuntarle a todo lo que tiene que ver con como decíamos foresto ganadero silvopastoril y acompañamiento de producciones agropecuarias ya digo como complemento en la producción y como complemento en la protección de cultivos con respecto a la solicitud y entrega de plantas hasta el 25 de junio en el caso concreto del PIAF 2021 se envía toda la información vía mail y en el caso de las entregas para salicacias en julio agosto los eucaliptus en octubre noviembre o marzo porque vamos a tener una primera camada de plantas para octubre noviembre y una segunda camada de plantas para marzo listas para plantar si sale todo bien si la pandemia no deja seguir trabajando si el personal contamos con el personal la verdad que estamos remando con un montón de dificultades tenemos metas muy ambiciosas y muchas dificultades que nos viene trayendo si bien está la decisión política y el presupuesto puesto en esto van apareciendo algunas dificultades que no teníamos previstas pero bueno está todo está todo encaminado como para que esto funcione lo mejor posible para que tengan una idea dónde estamos bueno por supuesto la sede central está en La Plata en la Torre 1 pero también nos pueden encontrar en la estación forestal Parque Pereira y La Ola en la estación forestal Cierra la Ventana que son los dos viveros provinciales que tenemos en este momento en la delegación Tigre y Campana que es un poco donde está operando Ana Lías Carselleta y en la delegación Necochea que está el ingeniero forestal José Garcés que nos está escuchando por ahí por YouTube seguramente como verán ahí nos está faltando el noroeste de la provincia de Buenos Aires nosotros venimos trabajando con las chacras yo no puse el mapa de chacras ahí estuve flojo tendría que haberlo puesto nosotros el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene 14 chacras experimentales distribuidas en toda la provincia lo que estamos trabajando con el equipo de las chacras con el equipo que coordina las chacras es poder generar módulos forestales en algunas de ellas ¿sí? entonces ahí por ejemplo estamos buscando articular con el noroeste de la provincia de Buenos Aires para generar un módulo forestal en una chacra que implica extensión y producción de plantas así que eso lo estamos haciendo en Carué lo vamos a hacer en el noroeste seguramente en la chacra de Belloc lo vamos a hacer en Miramar lo vamos a hacer en Napostak que es el Cabea Blanca y lo vamos a seguir haciendo en todos aquellos lugares donde nos parezca que tengamos que ir recuperando el territorio en cuanto a la política forestal porque digamos nosotros venimos de si ustedes analizan la década del 50 el Ministerio de Desarrollo Agrario y la Dirección Forestal en particular tenía 23 estaciones forestales y viveros y hoy tiene 2 entonces nosotros tenemos que tenemos la visión de recuperar territorio forestal para la provincia y política forestal para la provincia eso implica un esfuerzo grande y nos parece que las chacras experimentales que son 14 son el lugar donde nosotros podemos articular esa política bueno el equipo técnico como les decía tanto en sede central y en territorio está compuesto por ingenieros forestales e ingenieros agrónomos con bastante experiencia y recorrido en el tema y como les decía está pronto a salir probablemente para la semana que viene este material que detalla es un paso a paso de estas tres políticas que yo les planteé la 25-080 y cómo acceder a los beneficios la extensión al impuesto de inmobiliario rural y el PIAF o el plan de incentivo a la actividad forestal desde el punto de vista de la provincia ahí lo van a tener todo bien detalladito son unas cuantas páginas pero en general suele ser un material que deja pocas dudas después bueno con respecto a nuestros contactos el contacto para consultas el contacto para las solicitudes el acceso a los formularios a través de nuestra página web y no mucho más que eso bueno espero haber sido breve y espero que se me haya escuchado más a mí que a mis canes bueno Emiliano muchas gracias por la presentación la verdad que ha sido una jornada muy buena con casi 70 espectadores en forma continua la verdad que tanto los testimonios como el apoyo de INTA del Ministerio de la Provincia un poco genera una buena expectativa en el sector la red forestal viene creciendo cerca de 100 personas ya somos que la integramos y bueno hay gente con ganas de plantar hablamos de plantar álamos hablamos de plantar sauce hablamos de plantar eucaliptus ahora estamos empezando a trabajar con acacia blanca estamos generando información yo creo que para trabajar y esto es una oportunidad capaz para el sector privado el tema de empezar a desarrollar viveros privados que por lo menos estén certificados inscriptos en Inasi y produzcan material de calidad para la zona eso para mí es fundamental para no tener que ir a buscar material hacia otros lugares extra bonaerenses y el desarrollo y la instalación también de empresas de servicios locales me parece que es un punto importante que va a permitir dar un salto en lo que es la cantidad de hectáreas forestadas en nuestra zona que es nos vamos a dar un salto y el salto la karsteno y el tipo de tuya y el tipo de tuya y el tipo de tuya de tuya y el tipo